No es novedad que el Hospital Marcetti, como todas las sanitas de las localidades de Canibelas, están vaciadas tanto de insumos como de profesionales. Y los pocos profesionales que hay tienen salarios de miseria. Por eso, ellos vienen peleando por un salario digno y una salud pública de calidad. Y nosotros del Frente de Izquierda los acompañamos en estas medidas que están por tomar en estos días. Además, nosotros del Frente de Izquierda peleamos por la implementación del protocolo de aborto no punible, tanto en Cañuelas como en toda la provincia. Pero entendemos que el presupuesto nacional de la salud viene cayendo año tras año y se transfieren muchas responsabilidades de la salud pública a la salud privada. Por eso, peleamos por un aumento del presupuesto ya. Porque la salud no tiene que ser un negocio, sino que es un derecho. Para hablar de seguridad, hay que hablar del gran delito y del crimen organizado. El gran delito es el que organizan las cúpulas policiales en conlivencia con los funcionarios políticos y con jueces. Problemas como la trata de personas, el narcotráfico, los desarmaderos en cielo abierto, tienen su explicación allí. Sin embargo, la mayoría de los candidatos del oficialismo y candidatos de la oposición opinan que hay que bajar la edad de imputabilidad para atacar la seguridad. Buscan criminalizar a la juventud, una juventud que está sometida a trabajos precarios, a una mala educación. Y proponen llenar los barrios de patrulleros y de policías. No se soluciona la seguridad llenando los barrios de policías. Recordemos el caso de los pibes de monte, cuatro chicos masacrados por la policía en un caso de gatillo fácil y brutal. Nosotros consideramos que la seguridad se la ataca con más trabajo y con más educación. En la administración pública hay un montón de cargos políticos que cobran sueldos de empresarios. En la provincia de Buenos Aires hay intendentes que viven hasta en Puerto Madero, con los grandes empresarios de la burguesía argentina. Nosotros consideramos que los cargos públicos tienen que tener salarios iguales a la de una docente en ejercicio con más de 20 años de antigüedad. Y nosotros eso ya lo hacemos. Nuestro candidato a presidente, actual diputado Nicolás del Caño, cobra lo mismo que una docente. Y el resto lo donamos a luchas obreras y causas populares. Además, en la municipalidad es muy importante saber cuál es la planta permanente de trabajadores. Porque en el municipio está lleno de trabajadores precarizados y de trabajadores por cooperativas. Nosotros venimos insistiendo hace años por el pase a planta permanente de todos los trabajadores municipales para que ningún trabajador esté precarizado en la municipalidad. Hace solo dos semanas, los barrios de Máximo Paz, de Santa Rosa, San Esteban, todo el corredor de la Ruta 3, volvió a sufrir inundaciones brutales. Y esto no es una novedad. Ya los vecinos hace años que vienen reclamando al principio que hagan algo al respecto. Llegando al punto del año pasado a hacer una toma de la municipalidad. Nosotros desde el Frente de Izquierda venimos insistiendo en que es muy importante un plan de obras hídricas que esté controlado por los propios trabajadores y regulado por los propios vecinos, que son quienes están afectados a las obras. Además, en Cañuelas es muy importante que haya un plan de viviendas públicas y que se finalice el barrio Morgante. Hay un montón de familias en Cañuelas que no tienen techo. Un derecho hasta constitucional que todos los partidos y todos los regímenes políticos lo violan constantemente. Todos los gobiernos intentan responsabilizar a los docentes y a sus medidas de lucha por la mala educación que hay en Argentina. Pero la realidad es que son los docentes quienes tratan de hacer todo lo posible para brindar una buena educación. Eso es lo que podemos ver acá en Cañuelas, que hay muchas escuelas en las que falta calefacción, hay goteras, no hay cupos, faltan aulas. Los comedores escolares no dan abasto. Por eso nosotros peleamos junto a la comunidad educativa por un presupuesto acorde a las necesidades que hoy tienen nuestras escuelas. Además, nosotros peleamos por un boleto educativo integral para toda la comunidad educativa que incluya a padres, incluya al personal no docente, a los docentes y a los estudiantes. Y acá en Cañuelas sería muy importante que se implemente un boleto local para incluso los terciarios. Además, nosotros peleamos junto al movimiento de mujeres por la implementación de la educación sexual integral para todos los niveles. La semana pasada vimos como el pueblo de Ecuador salió a las calles a enfrentar el ajuste que el gobierno quería imponer de la mano del FMI. En estos días estamos viendo como el pueblo chileno sale también a enfrentar el ajuste en las calles. Y acá en Argentina nosotros sabemos que Macri se va, pero el ajuste y el FMI se quedan. Nosotros desde la izquierda somos los únicos que planteamos que no hay que pagar la deuda externa, una deuda ilegítima e ilegal, y que todo ese dinero tiene que estar destinado al presupuesto nacional. Por eso en estas elecciones es muy importante fortalecer a la izquierda, porque somos los únicos que salimos a la calle a pelear junto a vos por tus derechos. Y estamos siempre del mismo lado, ya nos conocés. Sabés que estamos siempre por el aborto legal, seguro y gratuito y la separación de la iglesia del Estado, y que peleamos junto a la juventud y los trabajadores contra la precarización laboral por todos nuestros derechos. Sumate desde estas elecciones en Cañuelas a fortalecernos para que la izquierda sea más fuerte y siga creciendo.